¡Suscríbete al canal! 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 Ah, lo de la tienda. ¿Estoy grabando? Ah, no. ¿De la tienda? ¡Ey! Ah, el saludo para Facebook. Olix. ¿Está grabando los likes? Ah, güey. Me salieron los dos pies. Aquí en mis abdomen. Mira, güey. Esta es la nueva integrante. Está bien guapo, mira el güey. Ahorita sí está bien guapo ese güey. Salud. Solo. Ya cansé. Va a pelotilla. Aplausos. 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 lo puedo ver a ver si le sale dale 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 Estaba llorando y me empecé a desesperar Estaba más bailando y me empecé a cantar Ya me he ganado, me hicieron algo de trancar Y me hice mirar, vamos a descansar Y le dije a mi ojula, mejor vamos a cenar Y me hago sobretos, llévame, llévame Algo para el marido, un cajón, un cajón El gallito, un cajón, un cajón Le ruego el suplico, un cajón, un cajón El marido, un cajón, un cajón Ya me guardo esperando, no tienes que agujer Tengo rabia y magia, pero nada más en casa ¡Que es lo que quieres, que es lo que quieres, un rey dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!